Vamos a ver, tenemos un episodio para ver de... Un caso cerrado El episodio de hoy, en cuestión, se llama Pacto con demonios ¿De qué va? No tengo la más reputera idea, pero Involucra a Lucifer, Belshu y Azeizu de The Power Vamos a ver Una cita de el filósofo Estamos otra vez Un placer, señora Ana María... Doctora Ana María Pueño Ah, no, escritor brasileño, Joao Moutinho Paulo Coelho ¿Pablo Coelho es brasilero? No, pues me joda ¿Todos sabían que Paulo Coelho era brazuca? ¿Hasta vivo? Bueno, ¿cómo mi pija voy a saber? Yo no sabía ¡Que pasen los litigantes! Decía, por favor, que tiene que ver con posesiones satánicas y cosas falapas porque... No es problema mío, hay a ellos con su maletín ¿Maletín? ¿De qué maletín hablamos? Y además, ahora sí no la quiero ¿Y por qué son dos los demandados? ¡Qué locos! Sandra José y... José debe ser el ex, supongo La otra debe ser la actual Y no sé qué es lo que pide Me dice, ¿por qué los demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Para resolver este caso ¿Y yo puedo trabajar ya en Caso Cerrado? Doctora, él es mi ex esposo Y puedo ser guionista si quisiera Y ella, una paciente ¿Paciente? ¿Pero qué? ¿Él es doctor o es paciente tuya? Porque me están perturbando mi vida ¡Ah! ¡Te acosan! ¡Te persiguen! Yo soy graduada de enfermería Graduada, o sea, es enfermera Nunca decir soy enfermera, ¿no? Es muy largo De Cuba ¿Y se escapó? Leí de misión para Venezuela ¿De Cuba para Venezuela? ¿Pero de Guatemala, Guatepeor se va, amigo? Nosco a José, tenemos una relación O sea, José, venezolano y ella, cubana, ¿no? Que también es cubano Sí ¡Ah, no! ¡Es cubano! ¿Qué? ¿Qué querés? No, no estoy ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué querés? No te entiendo ¿Qué? ¿Qué querés? Estás gordo Brincar para acá, para los Estados Unidos Pero no podés llegar brincando ¿No tenés que tomarte como un avión o un barco? Y a realizar una vida, un sueño Ah, salieron de Cuba a Venezuela De Venezuela brincaron Che, pero qué largo el viaje Ay, no, es que no está tan lejos ahora que lo pienso De Cuba a Venezuela Está como al tiro, ¿no? Nos va a casa Un cuartico Cuartico Ay, qué dulce cómo habla Porque un cuartico es un baño Pará, pero ¿por qué ella les da una casa? ¿Qué pito toca a ella? O sea, ¿por qué los conocen? ¿No la presentaron? Les regalaron, se les mira el colmillo Ok No, los dientes, doctor Apolo Los caballos no tienen colmillo Tienen dientes Yo a los días salgo embarazada Oh, pa' qué Condiciones en este momento Para tener un hijo ¿Y qué querés? ¿Sacarlo a patadas? ¿Eso es lo que buscas? Un hijo en Venezuela Me deportan para Cuba ¿No podés tener hijos en Venezuela? ¿What? ¿No se puede tener hijos en Venezuela? ¿Alguien tenía sedato? Porque eso es lo que se está viendo en Cuba ahora, doctor Ah, Cuba todo mal Cuba mal Suiza bien Cuba mal Que tenga una vida No la que tuve yo Ajá Quiere el mejor futuro para la Bendy Que no me aborte ¿Y por qué vos que sos la pareja No estás de ese lado con ella? ¿Por qué está ella allá? En ese momento Para tener un niño Ella me dice Ella me es Ella le es Ella le es No hay negocio que ese sí Nos iba a dar a mí y a él 10 mil dólares ¿What? A ella Ella se casaba con él ¡Ah! Le estaban comprando el pibe Día Luca Un poco baratico, ¿no? Para todos los meses que pasas con él ¡Guau, boludo! Era una oferta buena ¿Vendió el pibe? ¿Vendió el pibe? Pero loca Se casaba con él Y yo Hacía lo que quería Yo creo que no se puede A ver No estás vendiendo un cachorrito, mi amor Hasta donde sé no es legal Vender Vender niños, ¿no? Igual niño Ella lo inscribió bajo su nombre Ajá Pero hacete un ADN Y vamos a ver quién es quién Cogí mi dinero Y me piré Ajá Porque el episodio se llama algo de posesiones Pacto con demonios Pero yo quiero ¡Ah! El pacto lo hizo con ellos Que son los demonios A los dos años Se me aparecen las criaturas Ah Ah, es que esto hace un montón Ya prescribió, mi amor Ya adivino Aparecen pidiendo manutención Que se haga cargo O O viáticos No sé De que la niña que la tengo que cuidar yo Es que no tenés de dónde agarrarte, mi amor Porque No No tenés una verga de dónde agarrarte Corazón de melón Porque ya vender el pibe es ilegal Así que si te lo quieren endosar Cágate Un carro Que es 2005 Igual, parate En dos años Todavía no remontaste, mi amor Es como que ya Estás en Estados Unidos Tierra de las oportunidades Yo estoy luchando Por coger mi boa ¿Coger su qué? Su boa ¿Qué es la boa? Porque se me ablande el corazón Y no sé Y claramente Claramente tu corazón está duro como piedra Ligera como pluma Tiesa como tabla Ligera como pluma Tiesa como tabla Ligera como pluma ¿Saben de qué peli hablo? Es una peli muy viejecita y desconocida La responsabilidad de la niña Sí Después al final La Nancy Cuando estaban peleando en la casa de la otra Decía Truco 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 No lo digas, embosate Porque te van a meter Tras las rejas Yo no quiero muchachos ¿Qué pero es raro? Tienes como que tienen las puntas Rubensitas Si tengo que tener muchachos Lo abuelto Y nada de esto está por escrito Y ahí entran los problemas Claro Nadie firmó nada No hay documento Nada de nada Pensé que eran tan falsos Perfecto Tan falsos Tan falsos ¿Cómo responden ustedes? Se me hace igual que la otra La que habló recién Algo esconde Y que va a salir a la luz ahora ¿Cuál era el acuerdo? A ver Cuéntenos Ilumínenos Ahí está Con mi expareja O sea, mi pareja en aquel entonces Ah, qué lío de parejas y de personas Diciendo que estaba embarazada El hombre se desaparece ¿El hombre? ¿Tu ex? ¿Pareja? Sí Ah, esa era la 10 de preguntas Estúpida porque no tengo otro nombre Ah, o sea que el demonio es tu ex No son ustedes Una buena renta Y vayas viendo la cosa Mientras yo estoy aquí Che, pero ella le dio 2.000 dólares A esta para que tenga el bebé Le dio plata al ex Amigo ¿De quién vieron la laburas? Seguido, o sea, se desentendió No, gosteada En visto le dejaron Dijo, bueno, ¿qué pasa aquí, pues? Un milfazo Igual sí ¿Cómo vas a abortar? O sea, eso no es de Dios Mamita Hay tantas cosas que no son de Dios en este momento Ok Entonces resulta ¿Qué carajo fue esa cámara, boludo? Me dejó La cosa se está poniendo aquí difícil Pero se supone que no te dejó Fue como a ver A tantear el terreno En tierras y dos pistas norteamericanas El plan de casarte con él Sí ¿El plan de casarte con quién? ¿Con el ex? Es que hay mucha No estoy entendiendo muy bien las cosas, ¿eh? Que mejor que quedarme con la niña Ah, por un tema aduanero Todo en bien, pues, claro Sí La única que no tiene beneficio es la nena Que la andan pasando como trapo Ok, momento ¡Cállese la boca! Que no me dejes escuchar Señora morena Ok, déjame escuchar La concha, boludo Me estoy volviendo Mono escuchando todo Aquí tú hablas español Nada es Mono Lo que no me termina de cuadrar Porque él Se queda con ella Y no con ella O sea, ¿en cómo entonces Se separan estos dos? Fin de semana en el hotel Chico, ¿qué celulo grabó con un Alcatel, boludo? Porque dos FPS Igual a mí va a ser más falso Menos doctor Alcatel Ah, es el tema Bueno, no sé El tema más raro A Rafael y otros nueve Che, no tiene popularidad en redes sociales Esta mujer Amigo, las notificaciones Te está quedando sin batería Tenés el NFC prendido El Bluetooth prendido Tenés el 4G 14% de batería Tenés una foto que le sacaste de screenshot Tenés, no sé qué es el gel de este Una actualización de Windows Y más para allá Windows, escuchame De Android Con quien está ella Es mi ex marido Ah, lo que dijeron ustedes era cierto ¿Sabes lo que le...? Bueno, pero aquí tiene de malo igual Felices los cuadros Dice que van a tropas A celato O amor Residencia Ok Me encanta que el documento dice Evidencia En grande Como para demostrar que es ultra importante A ver si la niña me no Porque me va Ah, che, acá reparte Es como Che, toma Prueba N Pum Para allá N Pum Para allá Tomá ¿Querés Génetra? Yo hasta donde sé No es tan... Ah, sí, me hago una prueba Pum Listo Mi pibe No Pasamos de la ópera ¿Será hija del marido de la rubiana? No Exactamente ¿Quién es el padre? Parece que sí Así que no Amigo Emote Emote nuevo ¿No eres el padre biológico? A ver Date Collected Nine of two twenty José Reynoso Probelio Paternities Zero percent Que le di ropa Claramente Hijo de esta no es Claramente No No sé Es muy latina Pobre nena Arreglo Yo no lo fui Eso es lo que no Amigo El padre biológico ¿Quién será? Sí Pero papi Papi Ustedes aceptaron Si no Esto no la gana ni por puta Ustedes no No la ganan Es ilegalmente tuya Hasta la chucha Quieren a la niña ¿Quién tiene? No la quieren No la quieren Hijos de puta Malandrines Cerdos y salvajes Testigos Testigos Cállense todos Chimer Hablan mucho Amigo Te piensan un montón No testigos El ex Si eres pelado es el ex Cállense Cállense la boca Este es el chef El chef Sí señor Amigos Cierren el hocico Yo soy Ay Roni I'm so sorry Roni Venezuela Cinco años Cierra el orto Rubia del orto Amigos Que veneno Fruto del pecado Fruto del pecado Mamita ¿Qué opinaría Diosito Si supiese que estás negando Tu hija adoptiva Ante los ojos de la vida No me habla de esa estupidez Uy se calentó Se calentó la polo ¿Qué hacemos con una niña Que nadie quiere? Amigo El título debería haber sido Nadie quiere a esta niña Nadie la quiere tener No El demonio Yo pensé que era algo más religioso Ya que es las padres Si quieren Traigan el Oscar Traigan el Oscar Che Las lágrimas de Coco Tray No A la niña Y a este hombre Ah Al calvo Estar y el cuidado De esa niñita Che pobre la nena Cuando vea este episodio ¿No? Pero que carajo Cambia eso Autor Apolo Vamos a volver a reconsiderar Pero para qué ¿Para qué? ¿Pero para qué? Sería bueno Situación Ay pero cállese la boca Señora que no para de hablar Si ustedes deciden abandonar Rubia no cerrás El orto Eres tan religiosa Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Tu indios Hipócrita farisea No No A salir del infierno Pará doctora Pará Pará un poco Esa es la decisión He dicho Caso cerrado He dicho Caso cerrado Amigo La cantidad de martillos Que ha hecho verga La doctora Apolo Van hablando Y siguen ahí Edúquese lo más que pueda Respeten para que lo respeten Ay, ay, doctor Apolo Estoy totalmente en Disappointing con este caso No me gustó nada No, no estoy conforme Mañana les anuncio todo No, no, no